¡José Hernández, La Gatita! ¡Wow! Un escenario, un sueño, un ganador. ¡Un gran ganador de esta temporada! Así se nombró al nuevo ganador de la temporada 27 de Tengo Talento, Mucho Talento. José Luis Hernández, mejor conocido como La Gatita. De 62 años y originario de Chihuahua, México. ¿Pensaba que iba a ganar? No. Pues no cabía aquí, me sentía como que, Dios mío, lo hicimos, Dios mío. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando La Gatita compartió los planes que tiene con los 100 mil dólares. Mi Dios sabe que lo necesitábamos, porque yo este dinero lo quiero para mis viejitos pobres. Y él sabía, y yo sabía, usted no sabía. La final también se engalanó con la participación de Pancho Barraza, Calibre 50, María José y entre otros más. Pero fue La Gatita quien brilló como toda una estrella y que por última vez en la temporada deleitó a la audiencia con la canción que le confuso a su mamá. En una etapa de la vida en la que se supone que ya vas de salida, al contrario, que te dé este regalo. Entonces, pues bendito sea Dios y nos motiva a mucha gente, La Gatita, a seguir echándole ganas y saber que los sueños tienen cualquier posibilidad de cumplirse. Y es que Don José es el ejemplo del que Persevera alcanza. Su pasión y sus ganas de nunca rendirse fueron unos de los componentes que lo posicionaron como el ganador de esta temporada. Pero también fue el amor a su mamá y a su fe. Que la amo y que el triunfo era para ella y para mi padre Dios. Una noche de muchas emociones y ganó quien tenía que ganar. Así concluyó la temporada 27 de Tengo Talento, Mucho Talento. En Burbank, Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.